Por favor, tomen acierto. Sí, averten un poco. Nada, bienvenidos a esta maravillosa conferencia que nos dará Jesús y todos estamos encantados de estar escuchándote y aprender tantísimo como siempre nos enseña y con estos instrumentos tan variados y tan raros, raros, como diría la fruta de nuestro querido Julián. Y nada, le doy la palabra a Jesús y buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Antes que nada, daros las gracias por vuestra asistencia y, como no, dar las gracias al señor presidente de la academia, a todos los miembros por invitarme a daros esta conferencia que espero que os guste, sea amena y que me dé tiempo de poder concentrar todos los conocimientos y que en muchísimos años llevo estudiando música. Y bueno, pues de una forma sencilla tampoco quiero hacer alarde de muchos conocimientos, sino solamente para que ustedes comprendan. Y la he titulado sencillamente aprende a escuchar música. Porque hoy día estamos acostumbrados mucho a oír música. Vamos por la calle, vamos andando y van con los auriculares puestos y nos están escuchando música. Están oyendo música. La madre casa está en casa, pone de fondo la radio y lo que hace es oír música. Van incluso a un concierto y de vez en cuando hablan. No están escuchando música, están oyendo música. Están distraídos. No escuchan música, oyen música. Una cosa de fondo. Como el pajarito que tienen en el patio y está haciendo música. Pero no escuchan música. Escuchar música es otra cosa muy distinta. Escuchar música es saber algo fundamental sobre la música. Yo quiero hoy plantearos una situación sencilla pero al mismo tiempo que yo pueda llegar a vosotros de una forma llena. vosotros vais a tener ahora la imaginación de no estar aquí en esta sala. Vosotros tenéis la imaginación que estáis ahora mismo en un patio de butaca, en un gran escenario donde vais a recibir un concierto. y lo primero que veis son muchos atriles, muchas mesitas puestas y todo el mundo esperando a que aparezca la voz, quiten los móviles, va a empezar el concierto y en ese momento pues ¿qué es lo que pasa? Que se produce un silencio para recibir a la orquesta. Pero fijaros bien, ¿quién es la primera persona que aparece en el escenario? ¿El director? No. ¿Los profesores? No. La primera persona que aparece en el escenario es una persona que se llama atrilero. El atrilero es el encargado de colocar las partichelas o las partituras que van a tocar los profesores. Y él ya tiene preparadas las partituras y va colocando, colocando visiblemente, no la ha escondido como pudiera ser antes de que entre la gente, va colocando, va colocando todas las partituras. Ese es el atrilero. Se retira el atrilero y a continuación, ¿qué aparece? Pues aparecen los profesores. Aparecen los profesores con sus instrumentos en la mano aquellos que son portátiles. Por ejemplo, los que tocan el contrabajo no llevan el contrabajo en la mano porque pesa mucho. Entonces, ese instrumento está puesto en escena. Los timbaleros tampoco. Las tampanas cromáticas tampoco. El gong tampoco. Son instrumentos que ya están de por sí puestos en el escenario. Ellos sí. Ellos van ocupando. Ellos van ocupando y entonces los espectadores van viendo todo ese escenario que se está preparando. Imaginaros, que están entrando y ya pues prácticamente van entrando, van entrando, van entrando y cuando ya terminan todos se colocan. Una vez que se ha colocado cada uno, una vez que se ha colocado cada uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? se miran, ya están todos sentados aproximadamente y entra el director en el director no entra todavía. Antes hay un paso muy importante, muy importante. En ese momento se levanta una persona que está con el violín en la parte izquierda de la orquesta que se llama el concertino. El concertino es un profesor de alto rango, por categoría, y que ese profesor, ese violinista, es el que se va a levantar y va a señalar a otro profesor que es el que toca el oboe. Nada más el oboe. Todo el mundo está callado, todo el mundo está quieto y él se levanta y con el dedo le dice al oboísta levántate. Entonces, el oboísta se levanta y aparece él y le va a dar inmediatamente el espine que le dé el la del diabasón. Al oboísta, no otro instrumento, solamente él. Entonces, se encuentran los dos de pie. Fijaros ya, la orquesta preparada, solamente están ellos dos y el concertino que es el que está a la izquierda, hemos dicho, y el oboísta. Entonces, en ese momento hay una conexión armónica entre los dos. El oboe le da el la del diabasón y él le da el la en el violín. En el momento que ya hay esa sintonía y esa armonía, ya prácticamente hemos dado otro paso. Fijaros ahí, antes de cuantas cosas, ¿verdad? Vaya a una orquesta y no habéis dado cuenta de esos detalles, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces, una vez que ya está toda en la armonía, se sienta el del oboe, nada más, pero el concertino queda de pie. Y el concertino que ya ha adquirido el la del diapasón del oboe, pues empieza a dar el la el. y entonces las cuerdas distintas, viento metal, viento madera, percusión, van conectando con el concertino, con el concertino. Van concertando y cuando ya prácticamente termina, entonces el concertino da por terminado y se sienta. Una vez que se sientan, hay un pequeño espacio de unos 15 segundos aproximadamente y ya lo que se disponen es a recibir al director. Cuando el director llega a escena, la orquesta está totalmente afinada, todos los músicos están preparados y están dispuestos para empezar la obra. A partir de ese momento se produce un silencio securrado, aparece el director en escena y todos los músicos se ponen en pie para recibir al director. Llega el director y saluda al público y una vez que saluda al público, pues toma la batuta, toma la batuta, toma la batuta y la batuta y la mano y su cuerpo va a ser como si dijéramos la expresión del compositor que ha escrito la obra. Vamos a ver. Con esto quiero decir de que una misma obra tocada por distintos directores suenan completamente distintas, completamente, con matices, pero completamente distintas. ¿Y por qué? Pues, porque el director, la misión del director es acercarse lo más posible a el principio de esa composición de la persona que compuso con sentimiento o para qué la hizo. Bien se ha preparado la obra, bien sabe de qué va y entonces él intenta, intenta por todos los medios acercarse si la ha escrito Beethoven o Watt o Chopin o Mozart o Scarlatti. Depende de cada uno. Esa es la misión del director. Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vemos al director en su mano derecha coge la batuta, la batuta es una varita donde veía aquí tiene una corrita para poderla coger y normalmente es un poquito más corta que esta y con la mano izquierda cada una tiene una misión, la mano derecha y la mano izquierda. ¿Qué misión tiene? Aquí no vamos a dirigir una orquesta meneando de cualquier forma. La mano derecha la mano derecha es la que lleva el compay y el ritmo de la melodía. Si empieza un 3x4 o un 5x8 o un 6x8 la mano derecha la batuta la batuta. La mano izquierda ¿qué es lo que expresa la mano izquierda? La expresión de la obra. Adelante rápido piano bajo pero ahí no queda la cosa. el cuerpo también tiene mucha importancia en el director. La mirada los gestos el director no está haciendo coca bonas el director está siguiendo toda la obra con su cuerpo en todos los sentidos. Si se pone delante si se pone de atrás si la cabeza si pone rigidez ¿qué es lo que quiere expresar? él quiere transmitir lo que el compositor quiso deciros con su cuerpo quiere decir todo lo que lleva dentro a través de la música que va a transmitir a los músicos. Los músicos tienen que estar con los cinco sentidos mirando al director aunque se lo sepan de memoria porque es el director el que va a imprimir el carácter a la obra. Fijaros qué importancia tiene la del director. Por regla general casi al 99% o no decir al 100% los directores se saben de memoria la obra no tienen partitura delante. A veces por circunstancias que sea son invitados y tienen delante tienen la partitura pero casi siempre el director se sabe la obra de memoria. Siguiente paso ya quedaron bien ya estamos ya el director está en contacto con la orquesta ya estamos preparados estamos dispuestos a recibir la música y el director todavía no ha hecho nada. ¿Cuándo empieza esto? Pues si el director está con la batuta y con las manos baja está mirando a todos los músicos hace un barrido y en el momento que hace un barrido y ve que todos están atentos en ese momento levanta las manos. El gesto de levantar las manos no es empezar a tocar el gesto de levantar las manos para que ellos se pongan el instrumento en el sitio adecuado los faustistas en la boca el violinista se lo pone en el hombro los contrabajistas cada uno pone la posición adecuada para empezar a tocar para hacer lo que se llama el ataque el ataque principal que es lo más difícil que puede tener un músico y es lo que el músico lo pone más nervioso el ataque el ataque el ataque de un instrumento es impresionante se ponen muy nerviosos entonces cuando ya está bien los vuelve a mirar a partir de ahí empezaron empieza la música empieza la música fijaros la cantidad de cosas que han pasado y todavía la zona la respuesta ¿cuánta preparación tiene el empezar a tocar un instrumento? pues depende también del repertorio que se va a tocar pues también puede haber más músicos menos músicos puede haber 40 puede haber 20 puede haber 30 luego tal también supongo que vuestros conocimientos musicales no los conozco pero hay cosas elementales si son un cuarteto si son un sexteto si es una música de cámara depende pues así es la composición pero hay otra cosa curiosa porque yo esta mañana quiero desvelar curiosidades de la orquesta cosas que vosotros no llegáis a captar cada cuerda cada cuerda hay un primer músico y un primer profesor y un segundo es decir hay dos violines y los dos violines tienen una partitura para los dos es rapido para los dos ¿y qué es lo que pasa? pues se está empezando a tocar y hay que pasar la hoja ¿quién pasa la hoja? ¿tú o tú? la hoja ¿quién la pasa? primero yo y luego tú luego yo no, no la hoja la pasa siempre el segundo violín el primer violín no pasa la hoja nunca entonces el segundo violín siempre está preparado pasa la hoja y entonces continúa así toda la orquesta está sincronizada toda la orquesta está preparada para que nada falle pero hay otra cosa muy importante muy importante cuando se escucha una obra el concertino y los primeros violines que están en continuo tocando pues dijéramos que están ya como dijéramos están calentando están ya calientes están ya puestos pero ¿qué pasa cuando hay algunos instrumentistas que no han chocado todavía porque tienen compases de espera y no tienen el ataque como le puede pasar al bombardino le puede pasar a la tuba le puede pasar que a la mujer en una obra que tiene a lo mejor cuatro mil compases o tres mil compases no estoy desatirando más o menos ellos tienen una participación o a lo mejor de veinte compases nada y ese músico tiene que ir siguiendo siguiendo la obra como si la estuviese tocando y no está tocando nada y está siguiendo la obra ese hombre está en una tensión que no os podéis ni imaginar como es por ejemplo el tubista el tubista en obras pues está pendiente pendiente a ver cuándo le toca a él y cuándo tiene que dar la nota de ataque y que no falle hay si falla ese hombre está muerto del miedo os lo aseguro es tan importante como el concertino muchas veces no le damos importancia al del pito gordo o al del tambor pues son tan importantes unos como nosotros todos tienen muchísima importancia y ese hombre que está esperando que en el mismo momento el director le dé la nota de ataque que precisamente tiene que tener una invocadura perfecta para no fallar entonces entra la tuba y cuando verdaderamente entra la tuba ya le entra un desahogo ya le entra un desahogo ya le entra una tranquilidad y ya sigue pero luego hay otros detalles hay otros detalles insignificantes para quien no conoce para quien no está acostumbrado escuchar una orquesta y es pues los pequeños fallos que hay dentro de una orquesta son los pequeños fallos en una orquesta son casi el 80% yo diría de los que van a escuchar una obra sinfónica no se dan cuenta pero el director y los músicos sí y cuando vosotros estéis escuchando una obra sinfónica y haya ese pequeño fallo mínimo mínimo y cuando digo mínimo es porque por ejemplo un violín que no tiene las notas localizadas solamente con mover el pulpejo dentro del traste pues ya puede dar no un semitono sino unas comas musicales que hay nueve comas musicales dentro de un semitono o sea que de un tono sin dedo a re hay un tono y luego hay un semitono pues dentro de ese semitono no hay nueve comas musicales que solo se pueden dar con los instrumentos que no están localizados como es el violín solamente el mover el dedo décimas ya está dando otra gota totalmente y como se equivoque inmediatamente toda la orquesta toda la mirada va en busca de eso se miran como diciendo ¡ah! descárgate la janca pero el director lo sabe y continúa y continúa luego ya entre pasillos entre bastidores se comenta que el trompa le pasó esto esta la pasa a la otra este pasaje porque hay pasajes que son muy difíciles y entonces pues la cosa pues funciona de esa forma bien yo traigo aquí unos pequeños para que veáis la distribución de cómo es la orquesta y la orquesta la orquesta no tiene una composición caprichosa la orquesta según lo que es el timbre de cada instrumento así está colocado en el escenario los instrumentos de percusión que son más fuertes están más arriba los instrumentos que están más bajos pues están en los violines los clarinetes los oboes hay una especie de escalera de escalera de sincronización de sonidos y de timbres que tú vas a escuchar no porque tú vayas a un concierto te pongan en primera fila y vas a escuchar mejor no hay ciertos sitios donde se escucha muchísimo mejor la armonía que en la primera fila a lo mejor en la primera platea o en el balcón en algún sitio de esos pues es donde verdaderamente pues es donde se escucha mejor la música pero volvamos al director vamos a suponer ahora que el director necesita la partitura porque no se la sabe de memoria y entonces pues a veces se la sabe pero quiere tener un seguimiento fijaros la importancia del director la importancia del director es tan importante que cada instrumento está afinado en una tonalidad el obo está en do el clarinete está en si bemol la trompa está en fa ¿qué es lo que quiere decir? que cada instrumento tiene una tesitura dentro del pentagrama y yo voy a enseñar lo que es el guión el guión de una partitura de un director es complejísimo observar luego cuando yo termine aquí si quería hacer una pregunta o acercarlo para verlo mejor la partitura de un director es esta y el director aquí en el margen tiene los instrumentos que van a tocar y cada uno está en su clave clave de fa clave de sol clave de do en primera clave de do en segunda en tercera en cuarta en quinta y cada uno tiene una tonalidad que se tiene que saber cómo tiene que funcionar simultáneamente no es que decir que vaya leyendo sino que con la vista tiene que llevar una velocidad tal que él tiene que ir cuadrando perfectamente cuando entra uno y cuando entra otro con lo cual fijaros bien la importancia del director dicho esto se me ocurre algo porque no hay que ser tan dramático y tan serio en las conferencias pues hay una pequeña anécdota que en un pueblo un alcalde un poquito cerradito de Mollera pues entró en la alcaldía y él lo primero que dijo este año vamos a tener aquí una orquesta sinfónica la vamos a traer contrataron a la orquesta y una vez que contrataron a la orquesta vale dan el concierto y una vez que terminó el concierto la persona que se encargó de conectar para la orquesta es que señor alcalde ¿estaste contento? ¿qué tal? ¿cómo ha ido todo ese? pues mira te le voy a decir la verdad la orquesta ha estado extraordinariamente ahora le voy a decir una cosa el hombre del palito no me lo traiga que me lo distraiga todo el hombre del palito no me lo mandaste mal porque me lo distraía todo así que fijaros bien el hombre del palito lo distraía muchísimo bueno bromas aparte bromas aparte vamos a hablar también de lo que es los movimientos de una obra normalmente una obra sinfónica una obra sinfónica se divide en cuatro movimientos siempre pues va un movimiento rápido un movimiento lento un movimiento rápido y otro movimiento lento va combinando para que no para que no haya para que no haya una monotonía una monotonía pero fijaros que cosa más curiosa hubo una época en que los melómanos eran tan sumamente exigentes que no podían estar ni un segundo sin escuchar música era impresionante porque había un descanso en un momento determinado se se daba una orquesta un concierto para piano y orquesta y llante y luego venía una sinfonía y entonces hubo un descanso bueno pues el menor no quería ese descanso y aparece la figura del pianista dando un tipo de concierto de mini concierto de mini concierto que se le daba el nombre de sonata de ahí viene el sonar y entonces se salían algunos pero el menor no se quedaba en el patio de butada y entonces daba un pequeño recital que se llamaba sonata duraba cuatro minutos tres minutos cinco minutos el tiempo del descanso de ahí viene el nombre de sonata de sonar otra curiosidad que por qué se llama sonata y por qué venía a venir a cuento luego hay otra cosa muy curiosa que me gustaría resaltar que a lo mejor lo habéis escuchado y lo sabéis qué diferencia hay de una orquesta sinfónica a una orquesta filarmónica o vamos a escuchar una orquesta filarmónica no esta sinfónica qué diferencia hay si son músicos son todos iguales todos tocan pues la diferencia es la siguiente la orquesta sinfónica la orquesta sinfónica depende siempre de de una entidad de un ayuntamiento o de una asociación donde el músico es un funcionario el músico es asalariado entra por oposición y entonces él ya es un funcionario por ejemplo la orquesta sinfónica de Sevilla o de Málaga la sinfónica de Televisión Española esos músicos tienen su sueldo y esos son músicos asalariados son profesionales de la música y tocan lo que le manda una serie de gente que le paga esa es la orquesta sinfónica y la filarmónica que diferencia hay pues la filarmónica se financian ellos solos entonces los filarmónicos ellos pues se agrupan y dicen vamos a formar una orquesta y nadie nos quiere no pasa nada nosotros damos los conciertos y lo que recibamos nos lo repartimos y nada más ellos no dependen de nadie ellos buscan sus repertorios y ellos buscan sus armonías y ellos buscan sus composiciones su lugar ellos buscan sus contratos y ellos se averiguan esa es la filarmónica otra cosa que no sé si lo sabíais orquesta sinfónica y orquesta filarmónica bien pero claro hay otra cosa muy importante que es la composición cuando cuando un director cuando un compositor compone una obra compone una obra ¿en qué instrumento va a componer? ¿con una trompeta? no ¿con una guitarra? no cuando va a componer una orquesta una obra sinfónica compone con un piano ¿y por qué compone con un piano? compone con un piano porque es el instrumento donde tiene la tesitura más amplia explico la palabra de tesitura por si alguno no lo ha entendido sabe lo que es la tesitura de un instrumento es la distancia que existe entre la nota más grave hasta la nota más aguda eso se llama tesitura dentro de esa tesitura están todos los instrumentos todos los instrumentos entonces yo he traído también aquí algo para que vosotros pudierais ver este es el piano y observar los espacios que ocupan los distintos instrumentos ahora luego haré una demostración en el piano cuando ya me acerque para que lo veáis en situ entonces el compositor hace su obra dentro del piano y entonces desde lo más grave hasta lo más agudo compone una vez que compone hay que descomponer hay que descomponer porque claro ahora viene lo más complicado hay que descomponerlo pero de una forma armónica y hay que situar todo lo que la ha hecho en el piano hay que transportarlo a los instrumentos y esa gran partitura que es el guión se van a transformar en partichelas es una palabra italiana que quiere decir parte de la partitura grande entonces cada instrumentista cada profesor va a tener su partichela entonces el compositor hace el desglose la armonía todo lo que verdaderamente ha hecho en el piano lo tiene que desglosar y tiene que pasar al trompeta al mismo piano también al violín al oboe al clarinete a la tuba y lo tiene que poner ¿para qué? para que lo que él creó en el piano con toda la tesitura y el pedalero incluso si ya se ha hecho para órgano pues lo transforme y lo pase a las partichelas indistintamente y ahí inmediatamente pues va a producirse la obra sinfónica que él ha creado en el piano por eso fijaros lo importante que es el piano el piano pues componer pues claro un pianista o un guitarrista puede componer para su instrumento pero no tiene tesitura suficiente pero ¿qué es lo que pasa? que luego viene la palabra transcripción la palabra transcripción puede ser muy bien o bien transcribirla de un piano o de un instrumento que es monofónico o invertirlo por ejemplo si decimos vamos a transformar el concierto granjuez y lo vamos a transformar solamente para piano pues entonces hay instrumentos que tienen que meterlo dentro del piano hay que reducir la obra es de una gran integridad precisamente tiene mucho mucho valor las personas los concertistas los instrumentistas que hacen reducciones reducciones de órganos sinfónicas para un solo instrumento porque tiene que meter toda esa armonía en su instrumento a veces se le puede escapar pero tiene que procurar por todos los medios para que no se le escape y luego al revés luego al revés una obra que está en un instrumento puede hacerla sinfónica esas son las transcripciones eso se llama transcribir una obra es una gran complejidad también hacerla bien vamos a pasar a una cosa también muy curiosa que es que relación tiene una banda de música con una orquesta sinfónica pues porque en la banda de música pues no hay violines en la banda de música no hay violines y quien sustituye los violines pues los violines sustituyen los clarinetes y las flautas pero no cualquier clarinete que esté en si memor sino clarinete en do clarinete en re quinto en mi memor clarinete en la clarinete bajo entonces la banda sustituye los violines por los clarinetes lo que ya viene el viento metal queda exactamente igual el viento madera queda también igual pero hay una serie de instrumentos que no pueden nada más que tocarse con el clarinete pero también será la paradoja de que existen bandas sinfónicas ¿cuándo se llama una banda sinfónica? pues se le llama una banda sinfónica cuando esa banda a pesar de tener los instrumentos de viento que son los que representan los violines tienen viento tienen contrabajos y tienen violonchelos por supuesto se entiende que por la calle no van a tocar pero cuando ya tocan en un sitio en un templete que se llama donde tocan ellos pues si hay precisamente cuerda es una banda sinfónica esa es la diferencia que hay bueno vamos a seguir avanzando un poquito y ahora vamos a entrar lo que pudiera llamar lo que pudiera llamar ¿cómo suenan los instrumentos? el timbre ¿qué es lo que hace sonar un instrumento? pues bien los instrumentos unos suenan por percusión que son los tambores los vibráfonos los campanas tubulares pero hay otros instrumentos de viento que da casualidad de que no se tocan todos iguales y hay unos sistemas una técnica para hacerlo sonar por ejemplo en la trompeta lo que suena y lo importante es la vibración del labio y lo primero que un trompetista tiene que aprender es el blood esto si un trompetista no sabe hacer eso no podrá tocar la trompeta es lo primero que tiene que hacer luego por lo tanto lo más importante para una persona que toca una trompeta es la vibración del labio luego viene un clarinete ahí no tiene que tener ninguna vibración del labio al revés ahí lo que vibra es una caña una nada más muy fina una caña muy fina que suena con la presión del labio inferior que forra la dentadura y la diente de arriba muerde la boquilla con una precisión tal que esa abertura tiene que sonar el clarinete si aprieta mucho no suena y si aprieta poco tampoco tiene que tener una técnica y ahí lo que vibra es la caña es una caña nada más pero luego se va acercando la cosa y se va complicando más y entramos en un oboe ya el oboe resulta de que ya no es una caña son dos por lo tanto ya el recubrimiento del labio inferior sobre la dentadura de abajo son arriba y abajo y entonces hay que apretar así hay que apretar de tal manera que tiene que tiene que sonar de tal una forma que la caña son dos cañas y tienen que vibrar si aprieta mucho no suena si aprieta poco tampoco y tienes que andar jugando jugando pero con una particularidad que esas cañas secas tampoco suenan y entonces cuando estéis en una escuchando una orquesta veréis que el oboísta pues está con la caña continuamente chupando la caña porque si no está mojada la caña no suena y tiene que estar pendiente porque no sabe cuando va a empezar a tocar y tiene que estar con el grado de humedad exacta para que para que esto suene si no no suena ni os digo ni os digo por ejemplo la lusana que es un instrumento no de interior sino de fuera que es muchísimo más tiene que estar muchísimo más tiempo mojada porque si no no suena tampoco imposible esta es la caña muy parecida a la del fagot pero tiene que estar muy húmida entonces si no tiene ese grado de humedad no suena por lo tanto hay que tener la primera metida en agua como yo la tengo aquí para poderlo hacer una pequeña demostración para que sepa de que va la historia luego hay otra cosa muy importante que es los instrumentos de cuerda frotada los instrumentos de cuerda frotada pues son el violín el violonchelo el violín el violonchelo el contrabajo la viola la gamba pero hay una cosa que yo quiero deciros que es muy simpática y que no lo sabéis bueno a lo mejor no si lo sabéis sabéis que el violín claro pero se toca con un arco y el arco lo que tiene son celdas es decir celdas de cola de caballo ah de caballo si y porque no de yegua no de yegua no puede ser tiene que ser de caballo de caballo porque es mejor la cuerda de caballo que la de la de la de la de la de yegua pues mirad una cosa muy sencilla y a lo mejor como diría yo voy a invitar la carcajada ¿no? el caballo orina para delante y la yegua orina para atrás y cuando la yegua orina la celda la moja y se putre y entonces esa esa cola no vale para usar para el arco tiene que ser de caballo porque la cola está orinada o sea que fijaros o sea que curiosidades que yo quería desvelar para vosotros tiene que ser de caballo no puede ser no puede ser de yegua por ese motivo precisamente o sea que no es por otro bueno vamos a pasar a una cosa que también es muy interesante que que me gustaría destacar también en esta conferencia didáctica más o menos resulta de que el cosmos el cosmos se mueve en 432 hercios nosotros nos movemos todo en 432 las plantas el cuerpo las montañas la tierra toda esa armonía está en continuo movimiento todo eso está en continuo movimiento y está en 432 con 318 pero está en esa tesitura más o menos cuando nosotros estamos en esa vibración nosotros estamos bien de cuerpo nuestro cuerpo está muy bien cuando esa armonía no está nosotros estamos mal la vibración de nuestro cuerpo no funciona hay un desequilibrio hay un desequilibrio y al haber ese desequilibrio nosotros no encontramos mal no estamos enfermos pero no estamos en armonía al no tener armonía nuestro cuerpo ¿eh? pues entonces ¿qué es lo que resulta? que no estamos bien entonces vas al médico y resulta que ¿qué le pasa a usted? pues mire usted que no estoy bien inmediatamente una radiografía le mandan un ta le mandan un análisis y todo lo tiene perfecto y cuando llega no tiene nada está muy bien pues mire usted doctor yo no estoy bien ¿qué es lo que le pasa a esa persona? esa persona no está en armonía nuestro cuerpo tiene que estar en armonía con el cosmo con el cosmo es tan importante que cuando escuchamos música tiene una repercusión entre las células y entre las conexiones intercelurales de nuestro cerebro importantísima nosotros nos vamos a encontrar bien cuando vamos a encontrar una obra sinfónica que esté en armonía que esté completamente en el barroco el 99% de toda la obra está toda en armonía en 432 418 pero ahora viene aquí el tema la primera guerra mundial un a lo mejor esta netta la conocéis alguno hubo un ministro alemán que se dio cuenta de la importancia que tiene la música en el ser humano de hecho yo soy musicoterapeuta profesional y trabajo con la música como herramienta pues para llevar la armonía al cuerpo entonces Trump se da cuenta de que la armonía tiene y la música un poder tan enorme que cambia cambia lo que es el sentido de la música y en vez de ponerla en 432 le sube 8 velocidades y más y la pone en 440 con lo cual domina el mundo domina las personas a partir de ese momento desde Alemania se implanta en toda Europa que se afina el ar de Vía Pasón en 440 menos Francia Francia dice que no ni la parte de Oriente dice que no y entonces en una parte se sigue y la Iglesia dice que no hasta el punto de que en la Iglesia si observáis hay siempre dos órganos uno que está afinado en 440 y otro que está afinado en 432 442 ¿qué es lo que pasa? que cuando tú tienes un órgano afinado en la armonía de las personas las personas cantan en esa misma armonía en esa misma tonalidad el otro no el otro para la concierto nada más pero si quieres que la persona esté tranquila en la Iglesia que esté de Europa que esté con un reconocimiento y que esté en perfecta armonía con Dios que esté armonía pues hay que llevarla a los 432 hercios así que cuando un trompetista o una persona que quiere dar un concierto y no tiene nada más que ese órgano tiene que adaptar el instrumento 432 porque el suyo está 440 de hecho aquí en España pues aquí se utiliza 440 ¿qué es lo que pasa? que estamos adaptados al sistema inglés y al sistema alemán por lo tanto los clarinetes que hay aquí no son los mismos de los alemanes el fagot que tenemos aquí es el francés y no es el alemán entonces hay una serie de instrumentos que depende de la afinación que tienen así pueden tocar y así se puede trabajar con ellos bien vamos a seguir sobre otra cosa que es muy importante que son las voces ¿cuál es el instrumento más perfecto que existe? ¿el violín? ¿el piano? no ni la guitarra tampoco la voz es el cuerpo nosotros somos un instrumento musical le llamamos conducto auditivo externo pabellón nosotros le llamamos caja armónica a lo que es el tora tenemos un folle los pulmones tenemos unas cuerdas vocales tenemos unas cuerdas vocales tenemos una caja de resonancia que es la lengua la adaptamos la avanzamos la hacemos para atrás hacemos glisando hacemos todos los movimientos nosotros somos unos auténticos instrumentos humanos y además con la particularidad que podemos hacer cosas que ciertos instrumentos como pasa en el piano que el piano no puede hacer y es los glisandos los glisandos son partes de de la música donde se acerca se acerca haciendo no dando saltos sino de una forma muy suave ese wow no se puede hacer en los pianos porque la nota está localizada si yo en el piano doy una nota ahí se queda pero si hay algunos instrumentos que lo pueden hacer y cuáles son son aquellos que hemos dicho que no tienen las notas localizadas como es el violín como es el trombón de vara y como son los instrumentos que no tienen traste también hay unas guitarras que no tienen traste y entonces te puede permitir el lujo de mover el dedo y al mismo tiempo la posición del pulpejo del dedo pues entonces ahí puedes hacer lo que se llaman las comas musicales entonces es lo que más se acerca por eso posiblemente las personas que le gustan el flamenco siempre han dicho que el flamenco no se puede pasar a la música no se puede escribir a la música porque los desgarros los tejidos del flamenco ¿qué nota le pone? le pones una redonda ¿con qué? ¿con puntillo? le pones una redonda o una corchea ¿qué le pones para representarlo? le pones un crescendo pues no se lo puedes poner en un piano pero en un violín sí en un violín sí porque hay comas musicales y puede subir puede ser en el piano no lo mismo que pasa en la guitarra la guitarra tiene que seguir tiene que seguir al que canta en particular en el flamenco y tiene que hacer daros cuenta que el guitarrista cuando está acompañando a un flamenco a un flamenco me estoy refiriendo tiene que estar muy pendiente para ver los melismas por dónde va a tirar porque el guitarrista no lo sabe aunque sepa la obra que va a tocar sin una petenera sin una guajira aunque él se sepa pero cada uno tiene un timbre y cada uno tiene que estar muy pendiente pero el guitarrista más todavía porque el cantador es libre y el cantador ahí canta pero el guitarrista se la ve negra y tiene que tener un dominio un dominio de lo que es la mano izquierda en particular que tiene que ir inmediatamente donde tiene que ir donde va el cantado pero a una velocidad de vértigo tiene que improvisar porque si no se le va por eso el guitarrista flamenco tiene mucha importancia el clásico también pero el flamenco en particular se le va porque el clásico ya está venido ya sabe dónde tiene que estar ya sabe dónde está tocando pero en el flamenco no en el flamenco el guitarrista está pero vamos que no se le escapa una no se le escapa una de hecho hay cantes hay cantes que que ya se han hecho cantes que antiguamente no eran cantes no eran cantes casi siempre casi siempre pues se reúne el guitarrista y el cantado y dice dame el tono y le da el tono y le hace una tona una tonadilla pues eso muchas veces lo han hecho como instrumento para que lo vaya haciendo bien vamos a ir pasando vamos a ir pasando vamos a ir pasando a la instrumentación porque vamos ya de tiempo son la 1-5 y me quedan muchas cosas todavía que hacer y no me quisiera quedar en la vida hay una cosa muy interesante que es cuando cuando el compositor escribe una obra siempre se inspira en algo bien se inspira en el amor o bien se inspira en la naturaleza o bien se inspira en un paisaje o bien se inspira en algo y él lo que intenta es transmitir lo que ha visto lo que ha escuchado a través de su música y eso es lo que el director de orquesta que hemos dicho antes tiene que interpretar bien pues yo en base a eso pues me puse a estudiar y escribí este libro se llama Poemúsica y lo que hice es invertir lo que hacía el compositor yo lo que hice es estudiar el compositor ver lo que había hecho y una vez que conocía la obra escribir un poema pero de la forma más o menos como él lo había hecho si yo escribo el bolero de Rabel el bolero de Rabel se repite 14 veces 14 veces pues en 14 veces yo hice el poema si hice las citaciones de Vivardi hice cuatro estrofas primavera verano toño invierno hice transportando es una especie de juego de como dijéramos Poemúsica o sea la fusión entre la poesía y la música con esto quiero decir que con la música se puede hacer infinidad de cosas infinidad de cosas bueno llegado a este punto voy también a decir otra curiosidad vosotros sabéis que en Huelva uno de los instrumentos por excelencia es la flauta ¿verdad? flauta de tres agujeros ¿eh? flauta de tres agujeros uno de atrás y dos de grande bien pues hay muchos que creen que solamente la flauta de tres agujeros está en vuelo ponme lo de los instrumentos flauta de tres agujeros por toda España si usted sigue por la parte oeste y sube para arriba se encuentra con esta flauta en la parte de León que hay un chiflo y en tres agujeros si usted sigue para arriba y llega a Salamanca y se encuentra esta flauta con tres agujeros la charra si usted sigue para arriba y llega a Burgo se encuentra con el chiflo en Aranda y tiene tres agujeros si usted sigue para arriba y llega al País Vasco se encuentra con el chistu y tiene tres agujeros es decir que le podemos decir a los que vuelva que la flauta de tres agujeros no solamente se toca allí que hay muchas flautas de tres agujeros pero hay otra flauta que me llamó mucho la atención donde siempre el viser está arriba el viser pero en Tailandia el viser no está arriba el viser está abajo en vez de tenerlo arriba lo tiene abajo y el sonido de esta flauta es solamente apoyar el labio y sin embargo el aire entra invertido en vez de ponerlo por arriba entra por abajo bien ahora vamos ya a pasar a la instrumentación porque vamos de hora regularcito y voy a hacer una pequeña demostración con distintos instrumentos que tengo aquí para que sepáis el timbre que es muy importante de cada instrumento para eso me voy a poner de pie y vamos a empezar con la trompa la trompa es un instrumento que está de una tesitura media que tiene un sonido opaco es un sonido tristón pero que al mismo tiempo es melancólica pero muy agradable al oído se toca con la mano izquierda y la mano derecha que muchos creen que solamente para sostener la mano derecha se desordina se mete la mano y depende de cómo vaya a poner la mano pues así actúa desordina advierto que como cada instrumento tiene una tesitura pues la perfección en mi ejecución puede ser muy mediocre lo digo porque es muy difícil de que en un momento determinado pues pueda salir un pito puede salir algo que no quiero que se produca pero voy a inventar esto que acabo de hacer es el ataque no ir o ¡Gracias! 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 Esto sería el sonido de la trompa. Y seguimos con otro instrumento más grave, que es el bombardino. Ya éste se toca con la mano derecha y tiene una tonalidad más grave. ¡Gracias! ¡Gracias! El bombardino. Pasamos a la trompeta. La señora trompeta. La trompeta es un instrumento muy versátil, es un instrumento muy de andar por casa, porque todos saben lo que es la trompeta. Pero la trompeta en sí, puede haber trompetas en si bemol, éstas están en si bemol, la hay en do, la hay en tres, la hay en mi, depende de la hora que se va a tocar. Y también en la vibración es con los labios. En este caso ya han inventado estas boquillas, que son ergonómicas, donde la postura del labio no es redonda completamente, sino que las comisuras pues tienen un poco más de sostenimiento. ¡Vamos! Es un instrumento que hay que tener más precisión. Yo acabo de tocar uno de los instrumentos de una embocadura más ancha, por lo cual la pequeña velocidad que se haya producido pues impide de que yo con la trompeta pueda hacer un sonido perfecto. ¿Correcto? Vamos a pasar al oboe. El oboe es un instrumento de una gran complejidad. La orquesta es un instrumento con que se afina la orquesta, hemos dicho, y tiene dos cañas dobles. Hay que apretar con los labios el recogimiento. Tiene un sonido gangoso, pero al mismo tiempo muy dulce. Hay que apretar con los labios el recogimiento. Este es el sonido del oboe. Luego pasamos al sonido del clarinete. Esta es una caña la que vibra nada más. Una caña, aquí son dos que es una caña. Está muy seca, hay que rirla, hay que chupetearla. Un poquito, se vuelve a colocar. Y una vez que se coloca, se aprieta. Y ya, si él quiere, sonará. 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 Sonido del clarinete. Y ahora vamos a pasar a un instrumento que no es propio de poderlo tocar aquí. Digo aquí por la fuerza. Es un instrumento que hay que tocar al aire libre, como es la dosaina. Ya. Y ya. pero ahora hay una cosa muy interesante y muy simple que son los tambores tenemos esto esto es un tambor no, esto no es un tambor esto es una caja el tambor es este y que diferencia hay? pues en el sonido si yo toco este tambor tiene este sonido si yo toco este tiene otro pero tambien depende de la baqueta tenemos esta baqueta tiene esta pero tambien tiene esta pero tambien tiene esta pero tambien tiene unos bordones que se pueden aflojar y va a tener otro sonido y el mismo sonido pues ya va a tener este son timbres completamente distintos de uno a otro y hay una cosa muy importante que quiero resaltar que es que este tambor que esta con los bordones flojos solamente se toca en ciertos días de año se pone como si dijéramos el tambor sordo y cuando se toca esto? pues esto se toca los días de semana santa el viernes santo no se toca con los bordones y entonces el sonido es sordo y ahora voy a ver la diferencia que hay si yo aprieto y le pongo los bordones habéis visto la diferencia que hay del tambor sordo al tambor con los bordones así que el viernes santo los días de dependencia pues se tocan los tambores con la sordo bien dicho esto pues con vuestro permiso voy a pasar al piano y vamos muy bien de tiempo para tocar unas cositas del piano y al mismo tiempo explicar un poco lo que es el piano en si enriqueciendo lo que ya he dicho anteriormente de acuerdo? bueno me veis todos el piano el piano el piano ahora vamos antes de la tesitura que es la tesitura? pues la distancia que hay desde esta nota hasta esta entonces si nosotros perdonad se ve la espalda pero no puedo hacer mi voz entonces si nosotros nosotros situamos el piano en esta altura sería por ejemplo la tesitura del violín si nosotros cogemos esta sería la del clarinete si nosotros cogemos esta sería la del bombardino si nosotros cogemos esta sería la de una fronta o un requinto y así se decisivamente bueno pues lo primero que voy a tocar voy a interpretar es una sonata que yo compuse hace bastante tiempo a mi hija que yo titulo la sonata sonata para piluca sonata romántica para piluca eso es una obra breve pero creo que es muy dulce y os va a gustar sonata 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 Amén. 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 He tenido la sorpresa, la grata sorpresa, de encontrarme anoche con un señor. Que para mí ha sido una gran alegría. Un gran conocedor del flamenco. Lo tenemos de aquí delante. Y entonces, anoche hablando de flamenco, le prometí que le iba a tocar una peterera. Y permítanme ustedes que para él... José María Lopera. José María Lopera. Es la primera vez que tengo contacto con él. Y, para mí, me va a resultar muy agradable dedicarle aire de peterera. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a terminar con un pequeño poco de cosillas y ya terminamos. ¿Parece bien? ¡Gracias! 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 Gracias Jesús, me paso a Pepe. Bueno, pues enhorabuena. Quiero decir que los anteriores participantes de Calle Staly y de las conferencias, que se vienen tanto la de Rafael Berthi como la de los tropicales, raro, 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 ambos pertenecen y son miembros de la Academia de la Nueva Poeta. Jesús también es miembro de esta Academia, ilustrísimo Señor, por supuesto. Hoy, esto ha sido lo más grande que hemos podido tener en la humilde persona de nuestro amigo Jesús. ¿Sabéis que es un gran poeta? No solamente se queda en el vestido de la música, sino en la poesía, que es uno de los grandes poetas de España. Hace poco le hemos publicado un poemario, casi con 400 páginas, a lo más. Y lo vamos a tener esta tarde aquí con nosotros, que seguramente el cierre y el final de esta tarde lo tendrá el pirámide aquí. Algo se preparará. Esta tarde van a pasar por aquí el poeta malagueño, que con un cariño especial que aquí tiene a Granada, Carlos Berlita Villadres, y el pintor Chupinela, porque vamos a presentar el libro con el premio cuarto certamen de poesía Ciudad de Mímpica. Vamos a entregar nuestros galardones, y a partir de eso, como ya fijáis esta tarde, incorporaremos como miembro donado a nuestra academia, a don Rafael Rodríguez Palma. Ahora, brevemente, vamos a tener una copita de vino, porque la jornada continúa en esta tarde, y no podemos quedarnos más mucho tiempo. A las 5 de la tarde tenemos la jornada. Y nuestro Tato esta tarde también tendrá una participación, Tato Medina, incorporado ya a este club para siempre, pues tendrá una gran participación. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a tomar la copa de vino a las 5 de la tarde. Terminada mi intervención, espero que todo haya sido de mi agrado. De verdad que lo he hecho con todo el corazón. Y me encuentro con vosotros como si fuera en casa. Un abrazo a todos.